Un nuevo color, un nuevo sabor Solo abre tus alas y vuela Solo los dos, solo tú y yo Rodeado por tanta belleza Déjate el ser libre, no hiciste lo triste Nada es imposible para ti Corazón sonríe, somos tan felices Esto es lo que quise para ti Baby, yo estaré, a tu lado caer Sabes que seré, eh Tu paracaídas Tu paracaídas Te vivo estaré, a tu lado caer Sabes que seré, eh Tu paracaídas Tu paracaídas Yeah Olvido el dolor Siento el calor De tus manos sobre mi cuerpo Siempre estaré, a tu favor Nunca estaré, muy lejos Baby, yo estaré, a tu lado caer Sabes que yo seré, eh Tu paracaídas Tu paracaídas Baby, yo estaré, a tu lado caer Baby, yo estaré, a tu lado caer Sabes que yo seré, eh Tu paracaídas Tu paracaídas Tu paracaídas Yo estaré, eh Tu paracaídas Ibarque Tu paracaídas Mi Tu paracaídas Tabacaídas Tu paracaídas Arvinas Lip